¡Gracias! 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 Un niño, un joven y un viejo. Un cabacho para todos. Un cabacho, Perú, toda la multitud, toda la multitud acompañando a la primera, la primera, la segunda, 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 la segunda. La segunda, 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 la Un joven y un viejo, un viejo se retiene este año a manos. Segan ustedes partícipes del partícipes de Antiquillo, Guaycahuachos. Disfrutando de esta hermosa fiesta. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Me encanta, me encanta! ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Abags! ¡Gracias, carajos! ¡Gracias, carajos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Campagna! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los misiles, los agarran todos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!